Saludos y bienvenidos al tiempo del deporte aquí en la radio televisión municipal motrileña en Telemotril. Si les parece el programa deportivo del día de hoy comenzamos por el área de deportes del Ayuntamiento de Motril que ha abierto el plazo de inscripción para la escuela de verano que tendrá lugar desde la última semana de junio a finales de julio y que este año presenta algunas novedades importantes con relación a ediciones anteriores. Una escuela de verano en la que podrán participar por quincenas o de forma completa y los participantes realizarán actividades deportivas desde las nueve de la mañana hasta la una y media todos los días. Además se realizarán visitas a distintos puntos de interés de la ciudad como son el Parque de los Bomberos, el Punto Limpio, las Charcas Suárez, las instalaciones de la radio televisión municipal motrileña y los museos de motrile. Asimismo está previsto realizar varias excursiones a distintos puntos de Andalucía. La verdad es que nosotros en el proyecto de la escuela de verano de este año 2016 estamos muy ilusionados. Llevamos ya desde primeros de años trabajando por llevar a cabo esos cambios digamos que del histórico que los últimos años se han intentado hacer y que por diferentes motivos no se han podido llevar a cabo pero creo que ha llegado el momento de pegar el golpe en la mesa y todo el mundo se ha puesto las pilas para pegar esos cambios que yo creo que eran demandados ya por esos 500 niños que venían y se inscribían en nuestra escuela. Los cambios pues son los que ya todo el mundo sabía era hacer más actividad en la playa, hacer más actividad acuática, que niños tengan mucho más contacto con el agua, con el mar porque son motrinas, ciudad costera, nos guste o no nos guste, es una ciudad costera. Hacer más actividad al aire libre, es decir, no tener a los niños tanto encerrados en pabellones, en pistas deportivas, sino que puedan salir y disfrutar de senderos, de ríos, de lagunas, si el niño tenga contacto con el aire libre. Y hacer también otro tipo de juegos, de juegos de parques multiaventuras que vamos a disfrutar también, de cambiar también incluso las excursiones, estas excursiones que hacíamos de las dos largas, mantendremos como no la del parque acuático de las muñecas que le gusta muchísimo a los niños, pero la otra salida la haremos también a Sevilla y la mágica que es uno de los atractivos que tiene esta escuela de verano. En definitiva yo creo que lo que se ha intentado ha sido amenizar muchísimo la escuela de verano y que el niño disfrute y se lo pase muy bien, haciendo algo diferente a lo que viene haciendo en temporada. Y en ese sentido es lo que creo que vamos a luchar y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Según indicaba el coordinador de deportes, Emilio García Castilla, podrán participar este año los niños o niñas nacidas entre el 2002 y el 2010. Todos los niños que han nacido entre el año 2002 y 2010, ambos años inclusive. Son niños básicamente de 6 a 14 años y el plazo de inscripción ya se abrió el 4 de mayo, estará abierto hasta el 15 de junio y bueno, la verdad es que son muchas las inscripciones que estamos haciendo y somos conscientes de que no solamente este programa es un programa deportivo. Hay que decir que la escuela de verano, desde el área de deportes, lo sentimos como un programa deportivo, obviamente, pero también como un programa social que afecta muchísimo a la ciudadanía. Es una manera que en meses donde los niños no tienen colegio por sus vacaciones, pues puedan disponer de una buena actividad municipal y que sus padres puedan estar tranquilos mientras que están desarrollando sus funciones laborales. Además, recuerda que se van a realizar nuevas actividades. Nuevas actividades, nuevas visitas de ocio, es cierto que mantendremos los deportes, digamos, ya clásicos, los futbos, futbosales, pero en menor medida, es decir, todos lo hemos cambiado que sea mucho más recreativo, muchísimo más lúdico y menos de actividades de temporada. Los niños van a salir muchísimo, va a haber salidas todos los días por todo el tema de actividades de mar, vamos a trabajar en dos puntos en la playa a la vez haciendo actividades acuáticas, vamos a hacer salidas todos los días a excursiones, senderismo, andando por ríos y terminando en laguna, incluso con catarata. Si los niños tienen que pasárselo bien, tienen que llegar a la casa al mediodía, por supuesto que rendidos del trabajo de la escuela de verano y diciendo mamá, papá, me lo he pasado estupendamente. Y ahí ese es el objetivo principal que nos hemos marcado en el área de deportes. Por su parte, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, resalta que en esta actividad deportiva se implica todo el área de deportes para ofrecer un servicio de calidad. La escuela de verano es algo que se ofrece a la ciudad de Motril, con todo el área implicada, que no solamente es deportivo, sino también tiene un aspecto social importante, porque suelen ser muchas veces las vacaciones de los padres o las madres que están trabajando y tienen a los niños haciendo algo tan saludable como es tener a los niños haciendo actividades de ocio fuera, en playas, deportivas, excursiones y bueno, es probablemente una de las joyas de la corona del área de deporte. Los profesionales que trabajan con los chavales serán, como siempre, los monitores de las distintas escuelas deportivas municipales, personal que está especializado en cada actividad que realiza. Pues sí, porque es un personal cualificado, muy profesional, se cuida mucho la seguridad para que estén tranquilos, nunca se está a salvo de accidentes o de algo que pasa en la vida, pero que una de las cosas que se cuidan principalmente en la escuela es la seguridad, que estén sanos, disfrutando y seguros. Por último, el responsable municipal de deportes ha recordado que, como en años anteriores, se ofrecen algo más de 300 plazas, por lo que las matrículas se asignarán por riguroso orden de inscripción plazas que estarán abiertas hasta el 15 de junio. Pues sí, que no lo dejen para el último día, porque ya van más de 200 inscripciones, está abierto el plazo hasta el 15 de junio y, bueno, que se puede informar porque también hay bonificaciones para gente que lleve el desempleo, en fin, familias numerosas, que pueden informarse que hay facilidades para gente que tuviera más problemas en pagar la inscripción. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera inscribirse? Pues venir al pabellón de deportes, informarse y ya está, nada, rellenar su ficha. Y ya está. Y ahora, si les parece, nos vamos al apartado del waterpolo y con una magnífica noticia que les adelantábamos el lunes. Concretamente, el club waterpolo Motril ha conseguido el ascenso a la primera división andaluza de este deporte, tras conseguir la victoria en la eliminatoria que le enfrentaba a Jaén. Los cuatro goles de diferencia conseguidos en el partido de ida aquí en Motril fueron suficientes para el partido de vuelta, donde los motrileños perdieron de dos. Una eliminatoria que ha sido francamente dura, teniendo en cuenta que se enfrentaban con un equipo de categoría superior. Rodri y Luis, en primer lugar, enhorabuena por el ascenso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo fue la eliminatoria con Jaén? Una eliminatoria que se decidió siempre en los últimos cuartos. Sí, la verdad es que el partido contra Jaén se suponía ya que desde hace mucho tiempo ya eran rivales muy fuertes contra nosotros, siempre han jugado, siempre lo han dado todo, nosotros también, siempre han sido partidos muy igualados y bueno, así ha sido esta vez también. En casa jugamos bien, no jugamos mal del todo, ganamos 15-11, ganamos de cuatro y bueno, íbamos a Jaén con una ventaja de cuatro goles y más o menos se podía conseguir, íbamos tranquilos y con el equipo al completo. Entonces, bueno, al principio en Jaén sabíamos que la piscina era difícil para nosotros, empezamos un poco renqueantes de ritmo y luego al final, el último cuarto ya lo dimos todo, los jugadores lo dieron todo y bueno, conseguimos perder de dos, por lo tanto la victoria, el cómputo global nos da la victoria por dos goles. Muy contento de haberle ganado a un Jaén que venía de primera, de todo el año de primera, con mucha experiencia, jugadores nuevos y bueno, muy contento por toda la temporada que hemos hecho, hemos sido líderes de la liga durante toda la liga, durante toda la temporada y creo que nos lo merecían. Uy, os tocó allí sufrir, ¿eh? Sí, la verdad que Jaén es una piscina muy difícil, con unas dimensiones más estrechas que de lo normal y el público aprieta mucho, sabíamos que íbamos a estar en un entorno muy difícil, muy complicado y de hecho así fue, realmente ellos apretaron mucho del principio, usaron sus armas, que es su piscina, que es su gente, que es su, bueno, el arbitraje también tuvo sus momentos de, bueno, que les pudo ayudar y bueno, así que sabíamos a lo que íbamos y afortunadamente la experiencia del equipo y la frialdad y el afrontar los últimos minutos con cabeza nos hizo poder estar al final dentro del golaveraz que nos permitía pasar los play-offs. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora toca prepararse para un año en el que llevamos, desde que se hizo el club de año, era nuestro gran reto subir a primera y estar por lo menos con la élite del waterpolo andaluz. Toca trabajar mucho, toca que los técnicos y la directiva piensen reforzar el equipo para poder tener el nivel competitivo, que los chavales que vienen empujando de atrás también exploten y estemos todos al nivel porque va a ser un año muy difícil, equipos muy competitivos, muy fuertes, duros, jóvenes, en fin, lo que es o lo que son los equipos más importantes de Andalucía. Entonces, bueno, es un reto para nosotros, hay que estar y hay que estar a la altura. Hay que exigir más. Sí, hay que tener más exigencia, hay que entrenar bastante más. Ahora otra cosa es que lo consigamos, pero sí que es verdad que los entrenamientos cambiarían, cambiarán un poco y habrá más nado porque el equipo, como ha dicho Luis, los equipos de primera son de mucho nado, muy físicos. Entonces, bueno, cambiaremos un poco la mentalidad, cambiaremos un poco los entrenamientos y seguir con la misma rutina de siempre. Tenemos equipo de sobra con las nuevas incorporaciones de los cadetes infantiles, cadetes que tenemos, así que muy contentos y a tirar para adelante y bueno, vamos a ver cómo sale la temporada. ¿Cuándo empezaréis ya a preparar esa temporada y cuándo, si tenéis planificado ya el inicio? Sí, bueno... Eso que acabamos de terminar una. Acabamos de terminar, la semana pasada terminamos y la semana que viene empezamos con la pretemporada. No tenemos mucho tiempo, la liga empezará en octubre, somos 10 equipos, el año que viene en primera, por lo tanto será un total de 18 partidos, una temporada muy larga en la que hay que prepararla bien y bueno, empezamos la semana que viene ya, empezamos con físico, empezamos con entrenamiento más físico, con técnicas de nado que hay que mejorar, técnicas de lanzamiento, técnicas de juego y ya poco a poco iremos subiendo de nivel para ya septiembre, pegar el último apretón y empezar en octubre con fuerza. ¿No tenéis descanso, Luis? No, la verdad que también tenemos nuestro trofeo ahora en julio, que siempre nos gusta estar a la altura y hacer un papel destacado con los equipos que vienen, pero es verdad que este deporte tiene esas condiciones, que el físico no puede descuidarlo mucho porque luego cuesta, cuesta pillar el ritmo. Esta mañana ha sido presentada de forma oficial la carrera más dura que se celebra en el calendario nacional y posiblemente una de las más duras a nivel internacional. Estamos hablando del Ultratri Motril, una prueba en la que los participantes, definitivamente serán 50, tendrán que hacer 10 kilómetros a nado, 420 en bicicleta, más de 84 a pie en tres días. Además deberán de subir desde el nivel de Playa Granada hasta Trevélez, en la Alpujarra, el pueblo que está a mayor altitud de España. Una prueba que está considerada para superatletas. Se celebrará del 26 al 28 de este mes. El acto de presentación se ha desarrollado en Playa Granada y han participado por parte de la organización Francisco Álvarez Moyano, así como la alcaldesa Flor Almón y Miguel Ángel Muñoz Pino por parte del Ayuntamiento de Motril. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Sergio García. El presidente del puerto de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, así como varios participantes. Todos han resaltado la dureza que tiene esta prueba, como decía Francisco Álvarez Moyano. En los días 26, 27 y 28 de mayo, una de las pruebas del calendario deportivo más duras del panorama nacional e internacional. Los atletas tendrán que hacer un total de 10 kilómetros a nado, 421 en bicicleta y 84 corriendo por la costa tropical y Alpujarra. El primer día se compone de dos segmentos, uno de natación de 10 kilómetros en agua abierta aquí en la playa de Motril, y a continuación un segmento de 145 kilómetros en bicicleta por la zona de la costa tropical. El segundo día tomarán la salida desde el puerto de Motril, desde un buque de la naviera Armax, para hacer un total de 276 kilómetros por toda la zona de la costa tropical y Alpujarras, con meta en plaza de la coronación. El tercer día les esperan 84 kilómetros de carrera para terminar igualmente la plaza de la coronación. Los tres días tienen un tiempo de corte de 12 horas. Resalta que participarán 50 deportistas que son especialistas en distancias largas, entre ellos Ricardo Abad, que hizo 100 Ironman en un mismo año. Vienen 50 atletas de diversos puntos del país y algunos de fuera. todos tienen un recorrido deportivo, un currículum muy importante, son especialistas, son triatletas, especialistas en distancias Ironman, en algunos casos ya han hecho algún Ultraman. significar el caso de Ricardo Abad como recordman mundial en 2015 por haber realizado 100 Ironmans en un mismo año. Esto demuestra un poco la talla y la categoría de estos deportistas. Francisco Álvarez, de igual forma, ha destacado que se van a realizar actividades alternativas con el objetivo de acercar la prueba a los ciudadanos. A las actividades paralelas que el Club Deportivo Ultratría ha desarrollado con el objetivo de acercar un poco a todos los públicos y a todos los segmentos de la población este evento, significar la participación del Ayuntamiento de Motril a través del área de deporte aquí representada por su concejal Miguel Ángel Muñoz Pino y con su coordinador Emilio García y todo su equipo técnico que van a hacer posible la realización de un dual long para niños desde la edad de tercero de infantil a segundo de la ESO que se compondrá de una parte de natación y otra de carrera. Esto será el día 28 de mayo, viernes por la mañana. El concejal de deporte del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino resalta que es una prueba que hace visible a Motril gracias al deporte. Por el retorno que tienen y por la visibilización que hacen de Motril, de su mancomunidad, del puerto para invertir en la imagen de Motril en el exterior y se vende algo como el deporte, que es importantísimo para el desarrollo humano y nosotros hacemos mucho hincapié también como área de deportes tenemos que colaborar con el deporte base, con la cantera y entonces para nosotros una especial joya de la corona, digamos, el ultra kit y estas actividades que se hacen para los niños de primaria y de secundaria porque es desde ahí que entendemos que los ayuntamientos tienen que ayudar a formar a esos niños que van a ser nuestro futuro. Entonces, este evento no solo es deportivo sino es social y vende una imagen maravillosa de la que estamos muy necesitados vender de este paraíso en el que vivemos. Así que para nosotros es un gusto apoyar este tipo de actividades. El presidente de la mancomunidad de municipios, Sergio García, ha resaltado que el deporte sirve para dar visibilidad a la costa granadina. Viendo que estamos a orillas del mar, que tenemos enfrente el pico de Sierra Nevada todavía afortunadamente con nieve, por lo tanto estamos en un contexto con una calidad que es un producto turístico de alta calidad y que por lo tanto lo tenemos todo. Si a esto le añadimos una incipiente industria de ocio complementaria pues yo creo que podemos conseguir que el objetivo último que tenemos que es el pleno empleo. Por lo tanto desde la mancomunidad, Paco, vas a tener el apoyo siempre de todas aquellas actividades que puedan dar un salto cualitativo a nuestro destino turístico. Muchas gracias por la invitación y que sea todo un éxito. La prueba cuenta con el apoyo de la autoridad portuaria. De estas características una gran prueba de esfuerzo, que por cierto es un mensaje también para quienes no están a este altísimo nivel, para los niños y las niñas, la cultura del esfuerzo y de la voluntad de llegar hasta el límite y que con entrenamiento y donde uno sueña y la mente puede llegar, puede llegar también el cuerpo. Eso es un mensaje muy valioso para la sociedad. Yo espero que este grupo de Terminator, que van a hacer 505 kilómetros en tres días, lo que no haríamos casi la mayoría de nosotros en un año, lo van a hacer ellos de manera extraordinaria y poniendo por encima de todo un objetivo que es acabar. Yo creo que todos salen pensando ojalá llegue a la meta, les importa menos quién gana, pero el que gane tendrá doble mérito. Para nosotros estar en una actividad de este tipo es muy importante y hacerlo con las demás instituciones con las que colaboramos habitualmente y poner el nombre de la Costa Tropical y de Motril en el mapa de estas grandes pruebas que se están convirtiendo en un enorme atractivo en todo el mundo del deporte y de los medios de comunicación supone para nosotros un escaparate al que nunca habíamos pensado asomarnos. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, destacó que esta prueba es muy importante para la ciudad. Es un placer y es un honor y es una satisfacción el poder celebrar eventos de este calibre, el primero que se va a realizar en España, es decir, de una gran enjundia, de una gran importancia y relevancia. Yo ayer se lo decía antes a Miguel que va a ser uno de los participantes en la prueba que nada más leerte lo que estas criaturas van a hacer en esos tres días ya desde Ultraman, de Ultratri y de lo que te pongan por delante. Pero decir que aparte de ser ese reclamo por lo que tiene de especial, por lo que tiene de ir más allá del deporte digamos estandarizado, a mí como alcaldesa de Motril me supone una satisfacción porque nos ayuda a mostrar que Motril es capaz, como decía antes Paco, de albergar eventos deportivos de magnitud. Dos de los deportistas presentes resaltaron el hecho de que se celebre en Motril y la importancia deportiva que tiene la celebración de un evento de estas características. A quien no haga deporte o incluso a quien haga deporte le puede parecer un poco exagerada o un poco loca, pero bueno, esto hay que tomárselo poco a poco y en otros órdenes de la vida pues hay cosas también igual o mucho más difíciles como por ejemplo preparar unas oposiciones o incluso pagar la hipoteca todos los meses y que con constancia y con trabajo diario pues lo va haciendo. Pues esto hay que considerarlo una cosa prácticamente similar. Nada del otro mundo, somos personas como todos simplemente que enfocan un poco el esfuerzo en esto. Bueno, hombre, la verdad que esto nadie dijo que sería fácil, o sea, nos esperan tres días bastante complicados, lo único que el entorno que tenemos aquí en la zona esta es maravillosa, o sea, recorrer la costa, poder subir a la Alpujarra, ver el entorno que tenemos alrededor de Motril de Montaña, es una cosa. Entonces, yo espero darlo todo aquí, sobre todo el segundo día, porque yo creo que la gente, más que el primer día o el tercer día, están muy preocupados por el segundo día, porque esos 276 kilómetros con 4.200, 4.600 de nivel, nos tienen muchos preocupados, ¿no? Entonces, esperamos que todo salga bien y que podamos terminar todo. Pues nos esperan tres días de auténtica dureza, tanto para los espectadores que van a tener que sufrir con esos atletas que participen en el ultratrimmotril, como no, con los participantes que van a llegar de diferentes puntos de la geografía nacional. Nosotros les informaremos de esa prueba aquí en Telemotril. Que lo pasen bien, mañana estaremos a la misma hora contándoles la actualidad del mundo del deporte, una vez termine el diario Comarcal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!